Hola amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente traiéndoles un nuevo video Ahora les voy a hacer una gelatina navideña Se las voy a preparar paso a paso Y aquí tengo todos los ingredientes Aquí tengo, son Santa Claus, pinitos Y luego ya ustedes, aquí están en la bolsita Pero luego lo sacan uno por uno Ya están listos para, eso lo pueden comprar en Walmart Yo no sé en qué lugar ustedes lo encuentren De su país, no sé Pero acá también tengo otros Santa Claus pequeños Y también tengo pinitos Esa va a ser para mi gelatina También tengo coco También tengo las dos gelatinas naturales O sea, son sabor neutro, o sea, no tienen sabor Son sin sabor y sin color También tenemos cuatro paquetitos de gelatina Tenemos también este Queso Queso crema Esta gelatina Ahí pueden ver ustedes el nombre, aquí está Ahí está el nombre de la gelatina Tenemos spray también Para que ustedes le pongan a la gelatina Una leche evaporada Una condensada Una leche condensada También tenemos mi molde Previamente ya este Ya tiene spray Ustedes lo pueden agarrar con una Le ponen el spray y agarran con una servilleta Y le pueden poner Yo ya lo tengo previamente ya Con un spray Y también tengo mis ciruelas O sea, son cherries Aquí en Estados Unidos son cherries Pero son ciruelas Aquí lo pueden encontrar en Walmart No sé qué tienda Y vamos a poner Este Ok amigos, ahorita continuamos Ok amigos Aquí tenemos ya Nuestra gelatina natural abierta La ponemos uno acá Le ponemos el otro acá Y así mismo le batimos Para que se deshaga bien la La gelatina Ok amigos Aquí tenemos La gelatina Natural Le ponemos un Un poquito Para poder Pegarlo Que los Santa Claus Se puedan pegar Vamos a meter Previamente al refrigerador Para que Se ponga durita Ok amigos Aquí tengo mi gelatina Ya este Medio suavecita Ya para poder Ponerle los Santa Claus Y decorarla La vamos a decorar Le vamos a poner así Santa Claus Se lo vamos a ir pegando aquí A modo que vaya Así De este lado No así Sino de este lado A modo que vaya Este Ya pegándose Cuesta amigos Pero Poco a poco Lo van ustedes Haciendo Ok amigos Así es como Me ha quedado Mi gelatina Ustedes le van poniendo De cabecita De uno en uno Y ahí es donde ya Va quedando listo Y ya le echa Un Así Con la Con esto Con la espátula Le echan Poquito a poquito Para que no se les vaya Este A romper de golpe Y ya nuevamente Lo vuelven a meter Al refrigerador Para que Se ponga durito Ok amigos Nuevamente Le ponemos Otro poco Le vamos Poniendo Poquito a poquito Para que no se nos vaya A romper Nuestra gelatina Y Se van a salir Los muñequitos Y Le ponemos Así Para que no Directamente No caiga Y le vamos Poniendo Ok amigos Aquí para hacer Mini gelatinas Tenemos este Molde Ustedes lo pueden Conseguir En En cualquier Lugar De su ciudad No se donde Lo consigas Pero Aquí vamos Poniendo Uno a uno Hasta que Le podamos Poner la gelatina Si lo vamos A poner Si lo vamos A poner Así Poco a poco Ok amigos Aquí ya tenemos Así los moldes Con la Nuestro Santa Claus Y todo eso Entonces ustedes Lo que van a hacer Es ponerle Un poquitito Para que Pegue A cada uno Así Un poquitito Y luego Ya que tengan Todos Ok amigos Aquí tenemos La grenentina Ya lista Para deshacerla En media Taza de agua La Dije La ponemos Y La movemos Constantemente Hasta que Quede Sin grumos Y la vamos A llevar Al microondas Por 30 Segundos Perdón amigos Pero la tienen Que dejar Que se hidrate Ya que Este bien Dura Entonces ya La meten Al microondas Por 30 Segundos En unos 5 Minutos A lo mejor Ya se les Ponga así Durita Y así Continuamos Con esto Amigo Aquí amigo Le vamos A poner El queso Ahí está El queso Crema Se lo vamos A poner A la licuadora Ok amigos Aquí ya Tenemos El queso Por pedacitos Se lo vamos A poner A la licuadora Todo Y también Le vamos A poner La evaporada Toda La evaporada Y le ponemos La condensada Toda Toda La vamos A poner Toda Amigos Toda 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 La condensada Y listo Lo vamos A licuar Ok amigos Así nos Quedó Nuestra Granitina Le pueden Dar vuelta Que no Le pasa Nada Ok Ahora La vamos A poner 30 Segundos En el microondas Ok amigos Aquí le ponemos Ya la Granitina Derretida Que ya La sacamos Del microondas Y se la Ponemos Y ya Listo Y la vamos A la licuadora Y nos Podemos A licuar Ok amigos Aquí está Listo El molde Para Este Poder Poner La gelatina Esta Ya la Tenemos Licuada Con La Granitina Y Entonces Ya Venimos Y Le ponemos Igual De la Mima Manera Con Esta Para Que no Se vaya A Nuestro Gelatina De abajo Romper Y Se la Vamos Poniendo De la Mima Manera Hasta Que Cubra Que Cubra Como Que No Se Vean Los Muñequitos Amigos Así Y Llevamos A la Nevera Ok amigos Aquí tenemos Los moldes Pequeños Así Me han Quedado Y Luego Ahora Ya Vienen Y Le ponen Si Gustan Pueden Ponerle Así Se Ayudan Con Una Cucharita Y Que Queden Todos Llenitos Que Queden Todos Cubiertos Por La Gelatina De Leche Y Asando Así Amigos Nos Lo Llevamos A La Nevera Y Ya Vamos A Ver Que Resultaban Más Bonitos Aquí Tenemos La Briantina O Es Pinkless Y Esto Es Para Que Le den Un Brillito A La A La Gelatina Amigos Ok Amigos Ok Amigos Se Van A Mojar Las Manos Ya Bien Lavadas Con Jabón Y A Mojar Las Manos Le Van A Hacer Aquí Así Poquito A Poquito Le Van A Despegando A Modo Que Ya Se Les ve Así Que Ya Se vaya Despegando Ya Es Que Está Lista Entonces Vamos a dar Vuelta A Nuestra Gelatina Y Vamos a dar Vuelta Y Me Está Acusando Desmoldarla Ahorita La Desmoldamos Amigos Ok Amigos Así Me ha Quedado La Gelatina No Se Si La Logra Ver Ahí Pero Si Me ha Quedado Mire Y Ahí Se Ve También Las Ante Closes Pequenas Entonces Lo Que Vamos A Hacer Es Con La Con Manos Bien Limpias Le Vamos A Poner Coco A Al Red Si Se Ve Ahí Amigos Ok Entonces Le vamos A Poniendo Coco Al Red Nuestra Gelatina Le vamos Poniendo Coco Ya que Toda Tiene Coco Ya Venimos Y De la Mima Manera Le ponemos Chispitas Así Rojas Igual Con La Mano De la Mima Malera Y Igual Le ponemos Tres Lentinas Se La Vamos Poniendo Amigos Miren Este Perdón Es Este Lentina Para Que Nuestra Nuestra Gelatina Aquí Amigos También Le podemos Poner Este Podemos Poner También Dulcitos Aquí Arriba Como Este Es Así Para Que Se Miren Bonita Nuestra Gelatina Y Vamos Poniendo Nuestra Gelatina Y También Le podemos Poner Un Poquito De Coco Mándole La Regresación De Migo Bien Amigos Eso es Todo Así Me ha Quedado En Gelatina Para Que Vean Así Me ha Quedado Y Faltan Los Otros Moldes Que También Ya Tenemos Ahorita Le muestro Los Así Me han Quedado Mis Mini Gelatinas Son Con El Que Es La De Queso Queso Crema Y Condensada Y Vaporada Esto Está Muy Rico Amigos Lo Vamos A Decorar Con Coco Las Manos Bien Limpias Le ponen Coco Así Alrededor Le ponen En Estos En Estos Espacios Así Lo van Poniendo Aquí Amigos Para Que Se Vea Bonito Y Ahí Adorna Ya El Coco Está Adornando Bien Bonito Nuestras Gelatinitas Y De La Misma Manera Le van Poniendo La Bryantina O Sea Bolitas De Brillo Para Que Nuestra Gelatina Brille Ya Le ponen Así Y Esto Si Ya Queda Muy Bonito Le Pueden Poner También Espintos Ebolitas Así Este De Estas Que Yo Tengo Que Son Verde Con Rojo Y Ahí Se Le Van Poniendo Como Que Les Guste Al Gusto ¿Me Entiendes? Ok Esto Está Lista Amigos Así Es Como Me Ha Quedado Mi Gelatina Y También Tengo Mi Gelatina Grande Que Le Voy A Echar Unas Bolitas También Para Que Se Vea Bonito Y Le 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 A Poner Aquí También Un Poquito Se Va Viendo Bonito Amigos Bien Esta gelatina Me ha Quedado Bella Hermosa Y Riquísima Amigos Porque Es De Queso Esta es Mi Gelatina Hermosa Amigos Y Así Me ha Quedado Esta Bella Mi Gelatina Esta Muy Hermosa Amigos Miren Una Belleza Miren Mis Minis Gelatinas Y Así Es Como Les Tiene Que Quedar A Ustedes Las Gelatinas Si Les Tiene Que Quedar A Ustedes Y Espero Que Pasen Una Feliz Navidad Y Que Esto Lo Hagan Muy Pronto Esto Es Muy Rico Para Los Niños Y Que Lo Disfruten Mucho Esto Es Todo Por Hoy Den Me Gusta Compartan Y Díganme Si Les Gusto Quiero Oír Sus Comentarios Y Que Más Quieren Que Yo Haga Yo Lo Puedo Preparar Ok Hasta Pronto Denle Me Gusta Compartan Y Háganlo También Ok Hasta Luego Bye Bye